¿Qué pasa con los rayos ultravioleta? Si te bañas a las mañanas, una espuma para limpiarte la cara, que automáticamente esté orientada a otro tipo de piel. Tienes piel mixta, grasa y seca. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es cuál? Estas están medidas por la cantidad de lípidos que tienes en la superficie de la piel. Entonces, si tienes un exceso de lípidos extremadamente fuerte, automáticamente están hablando de piel grasa. Una piel mixta la presenta en zona T, una piel seca al revés. Entonces, presentan enrojecimientos, tiran test todo el tiempo. Y luego están las condiciones, que puede ser una piel sensible, una piel deshidratada. ¿La piel sensible puede ser que cuando te lavas con algún producto o te pones tu crema te arde? Sí, mira, por ejemplo, hay algo muy chistoso que todas las pieles mixtas a grasa son sensibles, generalmente en las zonas. Y eso tiene que ver con que la grasa que sale de tu piel sale encapsulada en un ácido. Hay unas bacterias llamadas aprófitas que lo que hacen para comerse esa grasa es pinchar el ácido y comerse la grasa. El ácido que te dejan sobre la piel te vuelve la piel sensible. Por eso les dije que Germán era un experto, si no estoy hablando a lo menso. Dijo media cosa que no entendí nada. Y entonces lo que tienes que hacer es controlar ahí el exceso de grasa y la sensibilidad. Otra condición puede ser la deshidratación. Tú puedes tener piel grasa y siempre dices, no, no, a mí no me des estas cremas suntuosas porque tengo piel grasa. Y en realidad tienes que ver con el nivel de agua que tienes, no con el nivel de lípidos. Una vez que encontraste la forma de limpiar tu cara dos veces a la semana, la exfoliación. Dos veces por semana. Hay unos que dicen que diario. Es demasiado agresivo diario. Una exfoliación lo que hace es retirar las células que naturalmente se caen de tu piel, ¿no? La gente que tiene brote, generalmente en el brote hace como hincapié y dice, ahora sí te voy a quitar. Y al revés, porque entonces ahí estás sacando toda la infección y te la estás llevando por toda la cara. Entonces siempre tienes que exfoliar del centro hacia los extremos. Luego automáticamente tiene que ir un tónico. El tónico perfecciona la limpieza y ayuda a minimizar el poro. Ok, ¿la exfoliada lo abre, lo limpia? No lo abre. Lo que hace la exfoliada es quitar toda la célula muerta y sacar todo lo que está ahí medio cochino. Y entonces el tónico lo que hace es afinar el poro. Entonces por eso los tónicos los ponemos siempre a una temperatura bastante fría. Entonces automáticamente afina. Y ya luego puedes usar una mascarilla de limpieza profunda dos veces por semana también para que tu piel esté perfectamente limpia. Entonces según la cantidad de lípidos que tengas. Si tienes una piel seca, la vas a usar una vez por semana. Si tienes la piel mixta, dos. Si tienes problemas grandes de acné, tres veces por semana. ¿Hay productos que contengan todo eso? Porque ahora ya hoy por hoy las chicas como nosotras tenemos que preocuparnos por tantas cosas. Que la contaminación, que el sol, que luego el estrés, ¿no? Todas esas cosas. ¿Hay algo que contenga todo? Sí, hay productos específicos acá que tienen exactamente todo en un solo producto. Exacto. Qué belleza, eso está bueno. El producto es una rutina de cinco minutos y estás lista para salir. O sea que sí hay, hay que salir y buscar cuáles son tus necesidades. Y ponerle más atención a la cara, ¿no? Hay que ponerle atención a la cara porque en el principal compramos bolsas. Acabas de. Compramos zapatos, compramos abrigos. Y luego cuando escuchamos el precio de una crema que nos da todos estos beneficios decimos, ¡ay no! Es muy caro. Entonces, ¿cuántos zapatos tienes Angie? No te voy a decir, no te voy a decir. El otro día los conté, sí tengo muchos. Ahora te voy a hacer una pregunta más simple. ¿Cuántas caras tienes? Hay una. ¿Cuánto tiempo te tiene que durar? Muchosísimos años. Entonces, ¿qué quieres? Me digas a mí que yo me cuido muchísimo, ¿eh? Me regañen. Estamos jugando con una especie de que la gente haga un poco de conciencia en dónde pone su dinero y en dónde pone su tiempo. Perfecto. Así que pilas, pilas a ponerle atención a nuestro cutis, a nuestro cuerpo, porque luego se van a ver bien arrugadas y horrendas y van a decir, ¿por qué no escuché a Angie y a Germán? Ok, nos vemos en más Picnic ahorita luego.